Amancio, jugando en corto de nuevo, apoyándose en Marcelino Hacia atrás, juega con la Petra Uno de los cinco magníficos, como decía antes Bernardo El balón que lo regala España para Alemania Pues no hay que regalar muchos balones a Alemania, por si acaso Por lo que cuesta recuperarlo luego Fusté, vamos a ver la jugada de España, atención, para con el pecho Fusté Y el primer gol de la selección española Sí señor, este es el clásico gol ese que saltas en la butaca, rompes la mesa, la silla, el vaso que tengas a mano Lo que se viviría en España por entonces, ver este gol contra Alemania Era un día del mes de julio, me parece recordar que un miércoles Y muchos de los que estábamos veíamos el partido con las ventanas abiertas Para que hubiera un poquito de fresco en la habitación